Grupo Eclipse presenta Con la emoción a flor de piel, Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán, sostuvo un encuentro con su gente en San Felipe, su tierra natal, donde fue recibido con numerosas muestras de cariño y de respaldo que hablan de lo mucho que es querido por el pueblo quienes manifestaron su deseo de que se convierta en el próximo gobernador. El emotivo encuentro se llevó a cabo pasada la medianoche como última parada de la campaña del pueblo de este lunes que encabeza Huacho Díaz Mena, a pesar de la hora, ni una sola persona se movió de su lugar y todos los asistentes permanecieron atentos al poderoso discurso del candidato. Huacho Díaz recordó lo que juntos vivieron como pueblo con el azote del huracán Isidoro y recordó cómo con la unión fuerza y trabajo comunitario lograron reconstruir una por una las casas, convirtiendo el palacio municipal en un aserradero para que la gente pudiera sacar las tablas que necesitaba para volver a levantar sus hogares. Pues esto es lo que dijo Huacho Díaz Mena en su tierra natal, San Felipe. Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias, pero antes quiero decir gracias, gracias a nombre de todo Grupo Eclipse por darnos la oportunidad hoy, jueves 16 de mayo del 2024, estamos transmitiendo desde el Parque San Sebastián. Te recuerdo que somos únicos y pioneros de los noticieros que hacemos eso, transmitimos donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán. Pero ya te la sabes también, antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Adelante con el video, disfrútalo mucho. Gracias hermano, placer. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y por qué no, tu país. Y te quiero compartir que estamos transmitiendo donde se generan las noticias en donde en el Parque San Sebastián. Y como puedes observar, aquí hay árboles que son vitales para la sombra y para la vida de todos los yucatecos. Pero sobre todo, ¿sabes quién sabe todo esto? La candidata a la alcaldía, Cecilia Patrón Laviada, que dice, una familia, un árbol. Te comparto los detalles ahora. Vamos por la arborización más grande de Mérida con la propuesta, una familia, un árbol. Para que en equipo, autoridades y ciudadanos cuidemos el medio ambiente, anunció la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón. Se trata de dar a cada familia una especie local de los viveros municipales y la orientación para su atención. Con el compromiso de que los siembren en casa y los cuiden para que unidos tengamos una Mérida más arboreada. Este proyecto forma parte del eje Mérida Verde y Sostenible del Plan de Gobierno 2024-2027, que busca generar impactos positivos en la naturaleza y mejorar la calidad de vida de cada meridana y meridano. Si plantamos un árbol en cada casa, bajará la temperatura en toda la ciudad porque proporcionan sombra y producen oxígeno. Además, su belleza influye en el estado de ánimo de quienes los admiran, agregó. Y nos vamos al bello puerto de progreso porque resulta que Eric Rijani, candidato a ser alcalde de ahí, dice que va a atender a todas las comisarías. Te comparto los detalles ahora mismo. Trabajaré incansablemente gestionando mayores recursos para darles mejores servicios públicos a las comisarías de progreso, aseguró el candidato por el Partido Acción Nacional, PAN, a la alcaldía de este puerto, Eric Rijani González, cita un boletín. Acompañado de la candidata a diputada local por el Distrito 14, Claudette Gamboa Razam, e integrante de su planilla de regidores, Rijani González visitó la colonia Las Palmas de la Comisaría Flamboyanes, con quienes se comprometió a gestionar más recursos para elevar la calidad de vida de las familias de las comisarías de progreso. Haremos las gestiones para que podamos resolver muchos de los problemas que hoy en día enfrentan en su comisaría, señaló. Antes de ir a nuestro primer corte comercial, te quiero compartir que la salud es vital para todos ser humanos, y sobre todo para los yucatecos que vivimos en un clima sumamente caluroso, y te quiero recomendar todo esto para los famosos golpes de calor. Número uno, trata de no salir de tu casa a partir de las 12 hasta las 4 o 5 de la tarde, y si es necesario salir, por favor utiliza bloqueador solar, una gorra, algún sombrero, manga larga, colores claros, pero sobre todo también cuida a los niños, a los adultos mayores y a las mascotas, porque créeme que el calor afecta parejo a todo ser viviente. Ahora sí, ya con estas recomendaciones que te damos con todo cariño, todo grupo Eclipse para ti, para que disfrutes de los mejores noticieros, vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti, desde el Parque San Sebastián. ¡Hoy en el Cheque de la Noticia! Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! ¡Estás choreadito tu chuchú, pero sí aguanta! ¡Cando! ¡Nas sin ir! ¡Y! Matá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Si tú nos acabas de sintonizar estamos transmitiendo y entregando el corazón desde el Parque San Sebastián Y te quiero compartir el siguiente resumen de noticias para que estés en la misma sintonía Guacho Díaz Mena es apoyado en San Felipe Cecilia Patrón Laviada dice una familia, un árbol Y Eric Rijani también comenta que va a luchar por todas las comisarías de progreso Te comparto resumen, yo me quedo aquí para seguir la fiesta de noticias desde el Parque San Sebastián Con la emoción a flor de piel, Guacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán Sostuvo un encuentro con su gente en San Felipe, su tierra natal Donde fue recibido con numerosas muestras de cariño y de respaldo Que hablan de lo mucho que es querido por el pueblo Quienes manifestaron su deseo de que se convierta en el próximo gobernador El emotivo encuentro se llevó a cabo pasada la medianoche Como última parada de la campaña del pueblo de este lunes Que encabeza Guacho Díaz Mena A pesar de la hora, ni una sola persona se movió de su lugar Y todos los asistentes permanecieron atentos al poderoso discurso del candidato Guacho Díaz recordó lo que juntos vivieron como pueblo con el azote del huracán Isidoro Y recordó como con la unión fuerza y trabajo comunitario Lograron reconstruir una por una las casas Convirtiendo el palacio municipal en un aserradero Para que la gente pudiera sacar las tablas que necesitaba para volver a levantar sus hogares Vamos por la arborización más grande de Mérida Con la propuesta Una Familia, Un Árbol Para que en equipo, autoridades y ciudadanos cuidemos el medio ambiente Anunció la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Se trata de dar a cada familia una especie local de los viveros municipales Y la orientación para su atención Con el compromiso de que los siembren en casa y los cuiden Para que unidos tengamos una Mérida más arboreada Este proyecto forma parte del eje Mérida Verde y Sostenible Del Plan de Gobierno 2024-2027 Que busca generar impactos positivos en la naturaleza Y mejorar la calidad de vida de cada meridana y meridano Si plantamos un árbol en cada casa Bajará la temperatura en toda la ciudad Porque proporcionan sombra y producen oxígeno Además, su belleza influye en el estado de ánimo de quienes los admiran Agregó Trabajaré incansablemente gestionando mayores recursos Para darles mejores servicios públicos a las comisarías de progreso Aseguró el candidato por el Partido Acción Nacional PAN A la alcaldía de este puerto Eric Rijani González Cita un boletín Acompañado de la candidata a diputada local por el Distrito 14 Claudette Gamboa Razam E integrante de su planilla de regidores Rijani González visitó la colonia Las Palmas de la Comisaría Flamboyanes Con quienes se comprometió a gestionar más recursos Para elevar la calidad de vida de las familias de las comisarías de progreso Haremos las gestiones para que podamos resolver muchos de los problemas que hoy en día enfrentan en su comisaría Señaló Ahora vamos con noticias de la península Para ser más específico, del estado de Quintana Roo ¿Por qué? Porque se reactiva un puente aéreo Te comparto los detalles ahora El puente aéreo entre Cancún y Cozumel fue recuperado hoy Con la inauguración del primer vuelo de la delorina a Eros Que a partir de este 14 de mayo conecta ambos puntos con 5 vuelos diarios Y a Cancún con Mérida con 7 vuelos a la semana A partir del 1 de julio se podrá en servicio la ruta Cancún-Chetumal con una frecuencia diaria Está contemplado también un vuelo diario a Chichen Itza Con estas nuevas rutas se fortalece la conectividad entre el norte, centro y sur del estado Así como el desarrollo regional La gobernadora Mara Lezama Espinosa Quien estuvo en el primer vuelo inaugural de Cancún a Cozumel Acompañada del presidente de Consejo de Aéreos Filberto Rafael Herrera Andrés Afirmó que este es un día histórico para Quintana Roo Porque se recupera este puente aéreo Y seguimos literal con temas políticos Y resulta que la candidata a Movimiento Ciudadano Vida Gómez Se reúne con los estudiantes universitarios de la Universidad de Cleú ¿Para qué? Para platicar acerca de las condiciones para esos futuros egresados Te comparto la información ahora mismo Las juventudes son el mayor motor que puede hacer la diferencia En la construcción de un estado con visión de futuro Planeando juntos a un gobierno ciudadano que creará un programa Que permita a los egresados contar con una beca por un año Para cubrir los gastos que le genera la búsqueda de empleo Que hacer que las oportunidades de empleo para los profesionistas Estimule las cadenas de proveeduría y el emprendimiento En la Universidad Cleú Vida Gómez Herrera Candidata de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Yucatán Escuchó las preocupaciones de la comunidad estudiantil Sobre los problemas que actualmente enfrentan Y el panorama con escasas oportunidades de empleo Al que se enfrentarán como egresados Junto con Gerardo Ocampo Castro Candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Mérida Vida resaltó la oportunidad que actualmente tienen los jóvenes Para cambiar el rumbo del estado De tomar en sus manos la decisión de ir por una nueva opción Con el gobierno ciudadano Y esta noticia es de talla nacional Y tiene que ver con las temperaturas extremas Y el golpe de calor Porque ya hay muerte en territorio mexicano Te comparto los detalles ahora Temperaturas superiores a los 40 grados En decenas de estados Y rompió récords en 10 ciudades Hoy finaliza la segunda onda de calor de la temporada Sin embargo, se mantendrá el ambiente Extremadamente caluroso en entidades costeras del sur Y sureste del territorio mexicano Golfo de México y la península de Yucatán Indicó el Servicio Meteorológico Nacional En un boletín Durante esta ola, los servicios de salud Del estado de San Luis Potosí Reportaron 10 muertes por golpe de calor Mientras que los de Oaxaca informaron de dos Que suman a una de Tabasco Confirmada por la Secretaría de Salud Federal Y otra más en Mazatlán Documentada por la Cruz Roja Y seguimos con temas políticos, electoral Y tiene que ver ahora con la candidata Tina Tuyup Porque fue a la Universidad Autónoma de Yucatán Y ¿sabes qué dijo? Lo siguiente Los candidatos del Partido de la Revolución Democrática Fueron los encargados de cerrar los foros democráticos Que organizó la Universidad Autónoma de Yucatán Por supuesto, ahí estuvo Doña Jazmín López Tina Tuyup Candidata a la Gobernatura del Estado Quien presentó algunas propuestas Sobre todo en temas que tienen que ver Con el fortalecimiento de la educación Pues como maestra considera Que una buena educación Es sinónimo de ciudadanos más libres Además ha manifestado su interés De contar con un programa Que incluya a las personas Con alguna discapacidad Sumándolos al sistema educativo Con presencia en los salones Dijo que hay que apostar Por la educación, preparación, capacitación Para gente que va a tratar Con las personas con discapacidad No solo en educación Sino para aplicar en los servicios de salud Y te quiero invitar a que pases tiempo de calidad Para que estés informado y entretenido ¿Sabes en dónde? En grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar Las mejores películas Las mejores series El mejor noticiero Y los mejores programas de autoría propia Como cuáles El check de la noticia Derecho de réplica Y lo que es este noticiero Que hacemos con mucho cariño ¿Desde dónde lo estamos haciendo hoy? Desde el Parque San Sebastián Lo único que necesitas es conexión a internet Y un dispositivo móvil Y desde aquí Vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el check de la noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡De reo! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡De marijón! ¡De marijón! Mactá Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en él Y en el check de la noticia Televisión, streaming Eh, pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse Que se pueda vernos Eclipse Lo van a encontrar ¡De reo! Sala Dome No La Sala Sala Es satis Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Hotel Los Aluces Regresamos de Corte Comercial y estamos aquí en donde en el Parque San Sebastián y muchas gracias por seguir con nosotros y seguimos con temas que tienen que ver con las llamaradas y las auroras boreales que realiza el sol a nivel mundial. Te comparto los detalles ahora. Después de generar las deslumbrantes olas de aurora boreal este fin de semana, nuestro sol aún no ha terminado. La llamarada solar más fuerte del ciclo solar actual ocurrió este martes por la tarde según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La llamada considerada X8, la llamarada considerada X8.7 y la clase X indica las llamaradas más intensas posibles. Provino de la misma región que desencadenó la tormenta geomagnética y la impresionante exhibición de auroras boreales en todo el mundo. Esta tormenta fue la tormenta geomagnética más extrema desde el 2003, dijo el Centro. Una llamarada es una erupción de energía del sol que generalmente dura de 5 minutos a horas. Las llamaradas de esta magnitud no son frecuentes, señaló el Centro. Desgraciadamente, esta es la hatch de las noticias, como decimos los yucatecos, son la última desde el Parque San Sebastián y este tiene que ver con Cecilia Patrón y Víctor Hugo. Te comparto los detalles ahora. Durante los últimos dos meses y medio de campaña, Víctor Hugo y Cecilia Patrón han recorrido gran parte del oriente de la capital yucateca reafirmando su compromiso de trabajar en equipo para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona. A través de caminatas o mitins, se le ha visto recorrer juntos las calles de Cinco Colonias, Esperanza, Jardines de Miraflores, Vergel, Portes Gil, Pacaptún, María Luisa y muchas colonias más. Ahora, a dos semanas del fin de las campañas, el reto es grande para ambos candidatos. En el caso de Cecilia Patrón, quien aspira a ser alcaldesa de Mérida, le corresponde continuar compartiendo con la ciudadanía sus planes para que los cambios sigan llegando a la capital, haciendo frente a sus desafíos actuales como lo es el incremento de la población. Pues queremos decir gracias a nombre de todo Grupo Eclipse, hoy jueves 16 de mayo del 2024, estamos entregando el corazón y el alma aquí en la bella ciudad de Mérida, Yucatán, con este delicioso calor. Para que estés informado, te recuerdo, todos los noticieros los puedes encontrar en grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana, lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Y desde aquí, desde el Parque San Sebastián, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es una pregunta de Walt Disney. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde quieres estar mañana y te quiero invitar a que todas las noches te hagas esa pregunta. Recuerda, somos humanos, fallamos, tenemos debilidades, pero hay que tratar de hacer los ajustes necesarios para que esos sueños se hagan realidad. Tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos mañana. Gracias por ver el video.